El castellano se hace español en América y el español acaba siendo el elemento fundamental de identidad y de unidad de todo el espacio de lo que es la América hispana y de la América hispana también con España, por tanto, del espacio iberoamericano, elemento fundamental. El español es una de las lenguas que tiene una proyección positiva en el tiempo, por una parte porque crece la población, pero en segundo lugar porque se ha convertido en una de las lenguas más expansivas como segunda lengua, como lengua de aprendizaje después del inglés. Los estudios nos dicen que compartir la misma lengua multiplica entre dos y tres veces los intercambios comerciales, pues bien, en el caso del español este efecto es sustancialmente mayor, lo que demuestra la capacidad de nuestra lengua como factor multiplicativo del comercio. El futuro del español y de las empresas que operan en otros países ya no se va a basar tanto en una demografía creciente como en una capacidad económica, pero también científica, tecnológica, política y social creciente de los hablantes de español y de los países que compartimos esta lengua.